Y muy buenas a todos, bienvenidos un día más aquí a un partidita, a un partidita, ojo, madre mía, a una partidita chavales de Skyward Ranked, vamos súper rápido a la isla de este tío, vamos, 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 lo pillo cogiendo los cofres, entonces, ah, vale, compañero, porque no me, madre mía, habrá visto que le he cogido desprevino y ha dicho, para qué enfrentarme a él si ya me ha matado, y ahí por eso se ha dejado matar, se ha dejado matar él, pero bueno, a ver, tenemos mucha experiencia, vamos a recolocar el yunque por aquí, y bueno, no tengo el kit que me da el libro de afilado, pero con la mesa de encantamientos me puedo hacer así y me puedo sacar un afilado, yo mismo, ahí está, perfecto, y ahora puedo sacarme la armadura, espero no me venga nadie, y encantármela, muchas veces cuando hago esto lo que me pasa es que pierdo, no sé ni cómo, pero a veces cuando no lo hago y rusheo, me ha salido todo protección, ah, no, eso es rompibilidad, y a veces cuando no lo hago y me quedo, o sea, me voy a rushear a saco a los enemigos, no se chitan ellos tantos en el centro o algo así, y les gano, pero cuando hago eso a veces pierdo muchas veces, no sé por qué, pero bueno, a ver, esperemos que esta vez no pierda, esto por aquí, tengo velocidad, me voy a tomar el cuerpo dignifico, tenemos aquí a este tío, a ver compañero, vale, creo que te puedo ganar, te quemas además, esto por aquí, no, 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 que me tira, se ha tirado pociones él también o algo raro porque ha recuperado mucha vida, madre mía, qué suerte acabo de tener en esta batalla, pues nada, ganamos la primera, suerte que no me, que me come la poción de resistencia contra el fuego, y el tío está a punto de tirarme y a punto de matarme, o sea, ¿ves lo que te digo? o sea, me encanto con full prote 1 casi, para luego casi que el tío me mata, además llevaba afilado yo también, ¿sabes? y el tío se está quedando, o sea, flipas, el tío era bueno, vale, bueno, nada, siguiente mapa que nos toca este, supongo que, bueno, es que este mapa en verdad me gusta, ¿sabes? y el de antes también me gusta mucho, vale, vamos a coger esto, ahí está, ok, vamos a hacer así, perfectísimo, y ahora vamos a venir por aquí, ese tío no sé qué hace, vale, manzanas, esto tal vez sí, esto tal vez sí, vamos a por él, chavales, a ver si podemos ganarle, mientras está cogiendo los cofres, ven aquí compañero, me tomo manzanita, perfecto, te has tirado una poción, a ver, no porque no tengo cubo de lava, y él sí, y eso no me gusta, a ver, vamos compañero, no te las esperas, vale, tiene una pieza de diamante, pero, vamos, el blogging me ha salvado la vida, chaval, vale, comemos manzana, no sé ni cómo lo he ganado por los dos corazones extra, porque además creo que me han sobrado exactamente dos, madre mía, y eso, a ver, tenemos mucha experiencia, ok, tenemos la mesita de encantamientos por aquí, tenemos afilado, tenemos afilado, tenemos afilado, perfecto, tenemos afilado dos, chavales, ok, hacemos así, y hacemos así, cuatro nivelitos, más experiencia por aquí, ok, ahí está, seis niveles, a ver si me da para hacerme esto, vale, me gasta dos para eso, aquí no sé cuánto me ha gastado, sé para que me encanta el pantalón, ahí está un nivel, y protección, perfecto, aunque este lleve protección, me refiero el de diamante, aunque el de diamante lleve solamente irrompibilidad, ¿sabes? pero bueno, vale, pues tenemos afilado, esto fuera, nos queda un señor, casi siempre, cuando queda un señor, estará en el centro, y es donde está ahora, así que paso de ir por el puente que habéis visto ahí a la derecha, prefiero hacer otro por aquí, a ver, cuidado, el tío va bachetado, o sea, va con... es un cantado y todo, a ver, cuidado, que tío, me gusta mucho cambiar al número nueve, hay que quemarle, esa es la opción, muy bien, ahí está, compañero, te quemas, y ahora te damos al pvp, eso por ahí, vale, ahí está, pero compañero, que tienes lava detrás, y te comen la manzana, adiós, está muerto, este tío lo ha hecho muy mal, lo sé, en verdad, además de ir a sacar por mí, se ha comido el mechero, luego se ha comido el cubo de lava, que ni sabía que lo tenía detrás, o sea, madre mía, y nada, pues chavales, hablamos también en la segunda partida, tenemos 4.500... de posición, tenemos 827 puntos, eso es mucho, ya es mi récord, creo yo, vale, nos vamos a otra partida, que esta está bugueada, que estoy yo solo, vale, vamos, ¿ves? aquí ya hay 4 personas, bueno, mismo mapa, a ver qué tal sale, a ver si vamos a ganar y eso, ahora voy a elegir el kit este, para poder hacerme afelado 2 directamente, a ver si podemos, pero claro, me ha de salir experiencia en los cofres, y eso ya es más difícil, a ver, cogemos esto, madre mía, qué mal, ahora, ahí está, bueno, no me ha salido experiencia, a ver, aquí abajo, ok, ahí está, ahí está, esto fuera, vale, ya tenemos experiencia, perfectísimo, hacemos así, hacemos así, afilado 2, ok, esto por aquí, esto por aquí, posición de regeneración, y nos vamos, perfecto, a ver, saltamos aquí, aquí está este tío, que parece que ha cogido ya este cofre, y se las ha pirado, tenemos por aquí un cubito de agua, a ver compañero, ¿dónde vas? si sabes que vas a pillar, ¿dónde vas? amigo mío, no, como me lo, madre mía, se pensaba que, ahí estás muerto, ahí está, o sea, el tío tenía poco notepad, y lo que ha hecho ha sido, hacer como que se va por aquí, y en el último momento girarse para ver si me podía tirar, ¿sabes? ha sido inteligente, a ver, arco de poder, me tiro primero la velocidad, y luego me preparo la regeneración, y me la aspiro a por este tío que tiene aquí un Blaze colocado, que falla todas las flechas, o sea, falla todas las, cuidado, o sea, las flechas no falla, el Blaze, o sea, el Blaze falla, a ver, nosotros también nos tiramos una de regeneración, vale, compañero, ahí está, no, muy mal Johnny, eso por ahí, no, he cambiado la espada al número 2, y le atacaba con una poción de, madre mía, con una poción de cuerpo, o sea, de curación que la tenía en el 1, madre mía, qué susto, vale, pues nada, hemos ganado también la tercera, a ver si conseguimos hacer un cuarteto, chavales, o sea, madre mía, si fuera las 4 partidas, las primeras y seguiditas, así, todas ganadas, madre mía, ¿cuántos puntos tengo? 4.400, 844 puntos, vale, a ver, este mapa ya no me gusta tanto, pero bueno, vamos a jugarlo igual, voy a elegir este kit, porque con este kit puedo llegar directamente al centro, en caso de que aquí no me salgan bloques, vale, como no me han salido bloques, tengo estos tres, no, ahora ya no llego, madre mía, ¿tengo o no? Tengo el cofre, hacemos así y saltamos, perfecto, a ver, cuidado porque ya está viniendo este tío, no voy a tirar la poción de regeneración, me la aspiro para atrás, ok, tenemos esto por aquí, esto por aquí, a ver, es que no quiero ir tan rápido al centro porque quiero asegurar lo que viene siendo esta partida ganada, a ver, cogemos esto, ok, manzana, esto por aquí, bien, y ahora nos falta, ya está, vale, pues de momento nadie viene a mi isla, no tenía aquí pieza de diamante ni nada, vamos a hacer puente rápidamente a la isla de este tío, compañero, que te has quedado empanao, vamos, vale, creo que ya le he ganado, y ahí está, gracias por esto, por esto y por esto, vale, cuidado que me disparan flechas, ¡Ah! Madre mía, en serio se ha caído, tío, yo iba ahí disparándole bolas de nieve, vale, nos queda este tío, vamos a ir a por él, nos vamos a comer una manzana, y cuando saltes, compañero, ¿me tiras una poción de regeneración a mí? ¿En serio? A ver, cuidado, vale, esto tal que sí, y que construimos puente, vale, cuidado, compañero, es muy pesado, es muy pesado, te tiro ahí abajo, perfectísimo, hago aquí un water drop, hago aquí otro, no, epic file, LOL, como me ha dado ese golpe, a ver, cuidado, comete el cubo y GG, estás muerto, compañero, estás muerto, ahí está, madre mía, tío, me cuesta mucho cambiar al número 9, a lo mejor cuando caigo de ahí arriba, pum, y no sé, me cuesta mucho, la verdad, me empano un montón, pero bueno, al final hemos ganado la cuarta partida, vamos a hacer una última, que tengo ganas, tío, tengo ganas de hacer 5, a ver qué tal sale, madre mía, repetimos mapa de la primera partida, este mapa en verdad es mi preferido, o sea, en diferencia, a ver, este kit, perfecto, y rushamos a este tío, en plan a saco, vale, vamos, y hacemos así, compañero, no, que me caigo, no, 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 me lo puedo creer, qué tonto soy, o sea, lo he tenido yo a él para tirarlo al límite, o sea, él se ha quedado a un bloque, pero claro, yo tengo que sprintar, y luego ha sido al revés, o sea, yo me he quedado a un bloque y él estaba en medio de la isla y me ha dado un golpe a mí, y he salido volando, pero bueno, madre mía, este mapa ya lo he jugado 3 veces o 4, ¿no? Bueno, da igual, a ver, cogemos este cofre, ahí lo llevas y nos lo aspiramos, pues nada, chavales, ahí está, más rápido, aquí tenemos este tío que está cogiendo sus cofres de su isla, vale, esto por aquí, solo había una opción de esto, Johnny corre, no tengo nada para tirarle, de verdad, tío, pues nada, se está yendo al centro, creo que me da tiempo a ganarle y tirarlo, porque el tío lo que va a hacer va a ser que coger los cofres, y mientras lo esté cogiendo, pues yo lo voy a matar, vale, vamos, compañero, ven, 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 vamos, 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 vale, tío, no, no, me saqué, me había lagueado yo, tío, se está comiendo una manzana, tiene la cabeza del revés, no, hay lag, tío, ¿dónde está? No me lo puedo creer, se ha tirado, madre mía, el daño por caída que se habrá hecho, flipas, vale, pues nada, tenemos, tío, madre mía, si voy bien de conexión, ábrete, yo estoy flipando, el tío está quieto, por favor, no me tiras del servidor, no, no me lo puedo creer, tío, ojo, vale, sí, me voy a tirar el servidor en tres, dos, ahí está, nada, chavales, pero no nos dejan terminar y tenemos, y te repetimos mapa otra vez, madre mía, a ver, que se va la conexión y no sé qué y no nos dejan terminar, vale, cuidado, compañero, ahí está, tú quédate en el cofre que ya te mato yo, tranquilo, bien, ahí está, nos quedamos con todas tus cosas, ok, cogemos esto, ok, esto por aquí también, ahí está, vale, perfecto, me equipo esto, la espada y este cofre que no lo había cogido porque ha bajado muy rápido para abajo, vale, ahí está, casi me caigo ahí, a ver, está este señor por aquí, que es el único que queda ya, a ver, compañero, no te cojas cosas de los cofres, que yo me quedo con todo esto, ahí está, me da el esto, bueno, da igual, vale, a ver, primero lo voy a matar, ay, pero ¿por qué me lagueo cuando le doy? A ver, cuidado, me tomo esto, ahí está, me tomo la poción, no, te has equivocado de lado, ahí está, te doy un golpe, y Johnny gana la partida, vámonos, te mueres, tío, salto ahí, muy mal bloque, ojo, madre mía lo que acababa de hacer, había colocado un bloque, desaparece, coloco otro, desaparece y casi coloco el tercero, pero bueno, al final hemos ganado la quinta partida, tío, o sea, brutal, eh, no nos dejaban, así que eso, chavales, espero que os haya gustado, dejad vuestro like, si es el caso, suscribiros para no perderos de muy de más, nos vemos en la próxima, adiós. Chau.